Gracias por lo que hacemos reverencia a la Palabra de Dios. Nadie está obligado a colocarse de pie, simplemente es una reverencia que hacemos, porque Dios quiere decirnos algo hoy en este momento. Gloria al Señor Jesús. Precios, capítulo 6, lo tenemos ahí en la pantalla, a partir del versículo 10. En el nombre de Jesús leamos todos la Palabra de Dios así. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ayúdenme a orar, no por la Palabra, porque la Palabra es perfecta, sino por este vaso que Dios ha escogido en esta hora, y por cada uno de nuestros oídos para que estemos atentos a su Palabra. Oremos, amado Jesús. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar, para adorarte, para bendecirte, sentir tu presencia, ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Pero ahora, Señor, queremos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, nos enseñes tu Palabra. Usa a tu siervo en esta hora, Señor, para traer este mensaje que me has inquietado con él. Dios mío, usa mis labios, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable en esta hora. Que parto yo y que seas tu, Señor, hablando a este pueblo, Señor, que todos necesitamos este mensaje en el nombre maravilloso de Jesús. Te lo pido, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Tenga la gentileza, mis hermanos, de tomar sus asientos. Y bueno, gracias por esta iniciativa. Ahora ya colocamos los nombres, los mensajes, antes de que, ya cuando ustedes vienen, a lo mejor los que nos vinieron, ah, no, es que yo ese mensaje ya lo sé. Bueno, gloria a Dios. Pero todo esto se hace para tener una mejora, tener un mayor alcance. Gloria al Señor Jesucristo. Y esto es bonito, para la gloria al Señor. Y aquí encontramos en la Palabra del Señor Jesús algo maravilloso. Que de repente, viéndolo humanamente, no tiene mucho sentido. Porque nosotros estamos acostumbrados, a través de la historia, hay muchos relatos de países enfrentados a otros países, digamos, pueblos contra otros pueblos. Y eso forma una guerra, forma una batalla en sus ámbitos. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de algo distinto, pues, incluso está hablando de algo a nivel, en un ámbito espiritual. Y por eso es que, entre las palabras que dice allí, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto es muy importante que lo tengamos claro desde el comienzo de este mensaje, porque nuestra lucha no es con mi hermana Magdalena, no. No es con mi hermano Gregorin, no. Porque tú tienes sangre y tienes carne. Y contigo no es el asunto. Aquí la Palabra de Dios me dice de que tenemos lucha contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una invasión. Es un impacto que este, esta, andan asediando a todos, no importando el tamaño, el color, la figura, no. Encontramos en la Palabra de Dios que el enemigo está configurado para hacer maldad. Así de fácil. Si no esperemos de que el diablo se va a sentar al lado suyo y decirle, mira, qué bueno que estás yendo a la iglesia, no. Cada vez que usted sienta un desánimo por venir a la casa del Señor, escuche una voz, no, que yo sentí de parte de Dios que no venir a la iglesia. No, eso no fue Dios. He decidido una vez que eso no fue Dios. Que yo sentí que, oye, que yo siento que el hermano me tiene rabia. No, eso no fue Dios que te dijo eso. Está operando porque está queriendo interferir en la salvación que Dios tiene para usted y para mí. Hemos sido llamados para enfrentar una batalla contra el mal y quien nos llamó, nos ha preparado para enfrentar al enemigo. Dios nos ha formado y preparado para ser parte de su ejército. Quienes debemos estar siempre preparados para defender este evangelio de Jesucristo. Allá en 2 Timoteo 2, 3, 4 nos dice, este es un verso que yo estoy leyendo desde que estaba, pero muy muchacho, desde que creo que antes en la iglesia donde yo iba a ser, vamos a hacer en el culto de jóvenes, vamos a hacer guerra de versículos. Y este versículo era el que más se escuchaba en esa reunión. 2 Timoteo 2, 3, 4 dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y termina diciendo, dice, ninguno que milita, esto es lo que más me llama la atención, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel. ¿A cuántos ha tomado por soldado? El Señor nos ha llamado para ser soldado. Y la vida de un soldado no es una vida cómoda. A veces vemos por ahí los dramas y vemos a esos soldados con unas vestimentas, con un cargamento, un equipamiento, y eso tienen que prepararse para poder llevar toda esa carga encima. Desde el momento que usted y yo empezamos a caminar con el Señor, el Señor nos dijo, crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Desde ese momento tu casa se convierte en esa carga, se convierte en ese peso, el cual debemos de traerlo siempre a la presencia de nuestro Dios. De repente usted, no, pero es que yo no tengo casa, pero tienes papá, tienes hermano, alguien está alrededor de ti. Se convierte en nuestro compromiso. Entonces Dios nos pone esa carga, ok, serás salvo tú y tu casa también. Entonces, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. De repente hablar del enredo en los negocios de la vida, no vamos a hablar mucho en este momento, pero los negocios de la vida muchas veces también entorpecen nuestro caminar con el Señor. A veces nosotros, hay una palabra que dice el pastor que me gusta, que me llama mucho la atención cuando él la dice. Incluso hoy estuve en una transmisión, en un programa con unos hermanos de Atlanta y decía que nosotros a veces espiritualizamos todo. Y a veces no es el diablo el que nos está atacando, sino es que son decisiones que nosotros hemos tomado que se han convertido en nuestros tropiezos, se han convertido en nuestros obstáculos. A veces decimos, no hermano, es que yo no puedo ir al culto, pero ¿por qué? Es que estoy trabajando. Nadie te obligó a estar en ese trabajo. De eso yo estoy bien seguro, hasta rogamos para que nos aceptaran en ese trabajo. Si hay un empleo que a nosotros no nos deja venir a ningún servicio, oye, usted me va a disculpar, pero ese trabajo no se lo dio Dios, se lo dio aquel que quiere alejarlo de Dios. Dice la Escritura que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La bendición de Jehová es la que enriquece y nos añade tristeza. De esas cosas tenemos nosotros siempre que pensar cuando vamos a tomar una decisión. Entonces nosotros estamos viviendo en un campo donde hay una batalla constantemente. Y hay un enemigo que está allí, pero Dios a nosotros nos ha dado herramientas para nosotros enfrentarlo, para primero a distinguirlo. Cada uno de nosotros debemos de tener una preparación. Tenemos que saber que así como el Señor nos llamó como soldados, debemos estar preparados. Dice, como soldados del Señor Jesucristo, debemos estar siempre preparados para la batalla, una batalla que no es, como dije al principio, no es contra mi hermano, no es contra el vecino, sino que es contra reinos espirituales. A veces creemos que la lucha es con nuestro hermano, con nuestra familia. Uy, es que mi familia no me deja. No, no es con su familia, hermano. Ni contra nuestros vecinos, incluso a veces creemos que es contra nuestras esposas, o esposos en su caso, o hijos. Pero resulta ser que nuestra batalla no es contra un ser humano, sino contra aquella influencia espiritual que quiere manipular y que quiere apartarnos de Dios. Siempre el enemigo se va a aparecer en nuestra vida para separarnos de Dios. A veces creemos, no, pero es que a mí no se me aparece el enemigo. Cuando tengamos un pensamiento de alejarnos de Dios, ahí está operando él. Mire, a veces creemos que cuando el enemigo se va a presentar a nosotros, se va a presentar como con una pancarta, con un aviso inmenso. Mire, yo soy Satanás y vengo a tentarte. No. Incluso a veces nosotros sin darnos cuenta y de repente nos pasa, nos sucede que por alguna razón somos instrumentos del enemigo. Oye, pero hermano Fidel, pero usted ha sido instrumento del enemigo, ¿cómo va a ser posible? A veces nosotros, de repente, un ejemplo muy sencillo, aquí en la iglesia, y de repente yo voy pasando y paso hacia la parte de atrás y no saludo al hermano Gregory. Oye, hermano, no me saludó. Y por alguna razón regresé y tampoco lo saludé, porque estaba en otra. Y no es que Fidel no quiera saludarlo, sino que por alguna circunstancia sucede. Y yo inocente de todo, Gregory en su mente, oye, no me saludó. Y se va con eso. Y el diablo se aprovecha de eso. Ahí es donde él lo pe... Ay, mira, aquí está uno. En Venezuela decimos una palabra muy... Ahí está un mango bajito. O me la pusiste bombita en béisbol. Perdónenme las comparaciones, pero a veces nosotros se la ponemos fácil al enemigo para que él actúe. Por eso es que el Señor dice resiste al diablo y él huirá de vosotros. Muchas veces nosotros como... Cuando digo que a veces nos convertimos en instrumentos para que el enemigo actúe, por eso queremos estar alertas. Yo, por lo menos en cuanto al saludo, trato de saludarlos a todos y me disculpa si alguno alguna vez lo dejé sin saludar. Pero la intención, y Dios sabe que es de siempre, saludarle. Un saludo, ay, algo tan sencillo. Porque si yo le debiera un millón de pesos y me tuviera escondiendo, ah, sí, ese, ahí se ve como más grande. Pero a veces esas cosas... Encontramos allá en Mateo 16, 23, cuando Pedro estaba hablando con el Señor y le dice, el Señor dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén y bueno, y voy a sufrir y para decir, oye, Señor, mira, ¿sabes qué? No lo haga. Soy atenta contra tu vida. Pero el Señor volviéndose y le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no ponen las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Yo tengo la certeza de que en ese momento, el Señor Jesucristo, como que todo lo sabe, Él sabe quién es Pedro y sabe quién es Satanás también. y cuando vemos al Señor dirigiéndose a Pedro, apártate de mí, Satanás. No estaba hablando directamente con Pedro, sino por aquel que le estaba influenciando a Pedro decir esas cosas. A veces nosotros como humanos, fallamos y erramos y tenemos un montón de errores. Pero si nosotros no nos preocupamos por esos errores, entonces eso se convierte en un espacio donde el enemigo opera para no solamente dañar nuestras vidas, sino a nuestro entorno. Entonces vemos acá de que Pedro llegó a un punto donde él como que se puso sensible y dijo, no, Señor. Y el Señor no quería a un Pedro sensible en ese momento. Pero Pedro de repente sin conocer qué era lo que iba a pasar. Y se puede observar el encuentro espiritual que tuvo el Señor, que en realidad estaba mirando a Pedro, pero el espiritual estaba reprendiendo a Satanás que estaba influenciando a Pedro. En esos pequeños momentos es que actúa el enemigo. Y tal como el enemigo quiso utilizar a Pedro para detener la obra redentora del Señor Jesucristo, parecía algo pequeño. Incluso se veía de buena intención. Pedro estaba evitando de que a su maestro le pasara algo. Pero resulta ser que eso, el enemigo lo estaba utilizando para entorpecer la salvación del mundo. Hay algo que leí por allí que me llamó mucho la atención. A lo mejor usted ya lo ha leído, porque estas cosas, anteriormente uno encontraba algo así, algo nuevo, no. Pero lo voy a traer a este momento para que conservemos cómo puede actuar el enemigo en nuestras vidas. Cuenta algo que sucedió, una moraleja. Dice, un caballo estaba amarrado y vino un demonio y lo soltó. El caballo se metió en la finca de unos campesinos, se comió la siembra. El dueño de la finca toma un rifle y mata al caballo. Entonces, el dueño del caballo toma el rifle y disparó al dueño de la finca, quitándole la vida. La mujer del dueño de la finca dispara al dueño del caballo, causándole la muerte. Luego el hijo del dueño del caballo le quita la vida a la mujer de un disparo. Los vecinos enardecidos dispararon al muchacho y le quemaron su casa. Como resultado, una siembra dañada, un caballo muerto, cuatro personas muertas y una casa quemada. Y le preguntan al demonio, ¿Por qué hiciste esto? Y el demonio respondió, yo solo solté el caballo. Solamente lo que hice fue soltarle el caballo. Pero el diablo hace cosas simples porque sabe que la maldad está en nuestros corazones y solito hacemos el resto. Por eso es bueno pensar, antes de actuar, no sea que una cosa sin importancia, cause muchos daños. Entonces pensando en esto, el enemigo a veces lo que hace es un empujoncito. Y de esa pequeña cosa somos capaces de hacer un incendio. Hay palabras, yo creo que, yo les digo que son como perlas que están en las Sagradas Escrituras que son, para mí por lo menos, en lo personal, son muy importantes. A mí me encanta esa Escritura que dice que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ah, pero nosotros decimos, pero es que yo no soy monedita de oro para caerle a todo el mundo. Y yo me canso de buscarlo y eso no está. No está en la Biblia, hermano. Entonces como que nos apegamos más a dichos seculares que a lo que está en la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces a lo mejor el enemigo va a soltar un caballo. Y yo me pongo a imaginar de que si este vecino que le comen la siembra hubiese hablado con él, mira, ¿qué vamos a hacer aquí? Que me comió la siembra el caballo. A lo mejor él dice, no, yo te la pago y ahí como que queda un acuerdo y ya. Pero no, actuó con lo primero que se le vino a la mente. Porque el enemigo sabe que en nosotros hay hay la intención de hacer el mal. Ah, usted dirá, pero humano, pero pero un cristiano, ¿por qué de verdad tiene mala intención? Busque a un chofer cristiano y que lo choquen para que vean. Ahí yo me pongo a pensar un poco ahí. No he visto el primero que salga del carro que lo hayan chocado. Gloria a Dios. No he visto, hermano. Se para con su mejor seño fruncido ahí. Y si no tiene culpa, más todavía. Con ganas de... Hermanos, eso está en nosotros. ¿Cuánto nos ha pasado que a veces vamos rápido para el trabajo y yo vivo al frente de un paradero y yo me río mucho porque los colectivos tienen cuatro puestos y hay una persona que tiene ahí quince minutos esperando el colectivo. Pero el colectivo se paró un poquito más allá y cuatro se montaron. Y el que tenía quince minutos aquí y empieza y se molesta porque estamos como hechos para molestarnos. Cualquier cosita nos molesta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar todas esas cosas en nuestra vida? Son pequeñas, hermano. Pero, mire, a veces, yo por lo menos cuando estaba en Venezuela donde trabajaba, yo llegaba y llegaban los amigos, los compañeros de trabajo, molesto, ¿qué pasó? No, que alguien me hizo algo en el camino. Entonces, eso va como impactando en su vida y pasaba todo el día, allá usamos una palabra, pasamos todo el día amargado, pasaba todo el día amargado, pero ¿por qué no? Porque es que en la mañana todo el día imagínese todo lo que puede causar de repente que el demonio soltó un caballo. Nosotros tenemos que saber distinguir. Hermano, Dios nos ha dado porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y nos guía a toda verdad. Hermano, no nos debemos de dejar llevar por esa intención que tiene Él de hacernos daño. Es verdad que de repente usted dirá, entonces ese hermano me la va a estar siempre aplicando cada vez que quiera me la va a hacer. Hermano, si todos tomamos esta determinación de que cuando algo sucede buscarle la mejor solución posible, entonces si todos estamos desfilados en esa misma intención entonces todos estaremos tranquilos. Yo pongo un ejemplo, hay una pared y si todos nosotros tenemos unas brochas en las manos y todos usamos pintura blanca ¿de qué color va a ser la pared? Pero si hay uno que tiene pintura negra y todos pintando de blanco y hay una pared y hay uno pintando de negro allá hermano por favor gracias. Entonces ¿qué puedo hacer yo? Va a llegar un momento el que está pintando de negro se va a dar cuenta de que oye pero todos están pintando de blanco algo me pasa a mí así es con nuestro carácter si nosotros aquí en la iglesia todos buscamos la forma de asimilar las situaciones de la mejor manera y como dice esta escritura que en cuanto dependa de vosotros estar en paz ah sí pero es que es muy difícil estar en paz hay un versículo que dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor es más en la bienaventuranza dice bienaventurados los pacificadores es decir hay una gran bendición sé que no es fácil pero Dios nos ha llamado a que usemos ese ese botón de la paz el enemigo quiere perturbarnos si es verdad pero hay que identificarlo el enemigo no se presenta como un problema nunca se va a presentar como algo feo por ahí lo disfrazan ahí como en una caverna oscura el pintado de rojo con unos cuernos y una cola no sé cómo hacer esa cola con una puya pero no se presenta así como dice según de corintios 11 14 que se presenta dice no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza de ángel de luz ninguno de nosotros parecemos un ángel de luz o usted si se parece un ángel de luz yo no me parezco un ángel de luz pero en según de corintios 11 14 dice satanás se disfraza como ángel de luz incluso los ofrecimientos que hace de repente oye mira como que no se ve tan mal la cosa qué fue lo que le pasó a Adán y Eva en el paraíso primero bueno Eva que fue la que estuvo ahí en la conversación y en Génesis 3 1 al 6 dice en el nombre de Jesús pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho el cual dijo a la mujer con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comerás de él ni le tocaréis para que no moráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serén como Dios sabiendo el bien y el mal pero aquí vemos lo interesante y vio la mujer es decir el enemigo no le metió la fruta en la boca a la mujer verdad que no ni se la arrancó tampoco porque él es espíritu él no lo va a hacer él simplemente va a hacer la propuesta le va a presentar allí la convence entonces ahí la mujer ve oye a veces le echamos la culpa a Eva pero a nosotros también porque nosotros nos hubiese pasado vio la mujer que el árbol era bueno para comer es decir que porque si le ha mostrado un fruto ahí todo podrido ahí no le pasó que Dios me dijo que no lo comiera y está feo el fruto no pero dice que era bueno para comer era agradable a los ojos y no es nada el árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella a veces nosotros cuando vemos esta representación creemos que es como claro que no deja de ser verdad que a un hombre se le presenta a una mujer con todas unas características espectaculares bueno si una forma gráfica de presentarlo pero hay muchas otras cosas en la vida que el enemigo nos presenta que son atractivas que son que son deseables a los ojos que de repente yo tengo una tremenda deuda y se me presenta un trabajo que va a ganar mucho dinero pero tengo cero días libre tenemos de pensar y meditar en esto si vamos a tomar una decisión y esa decisión me aleja de Dios entonces aunque nos parezca atractiva ay pero es que es tan lindo es que me parece que es vení de cuánto se gana y tenemos que tener mucho cuidado porque nada de lo que nos aleja de Dios es de Dios y aquí sucedió todos conocemos la historia que luego de que ellos comieron el fruto entonces empezó el cataclismo tanto es el impacto que hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias todo esto hace el enemigo para alejarnos de Dios y él nos odia a muerte no no quiere nuestro beneficio sino que quiere vernos destruidos entristecidos y derrotados en primera de Pedro 5 8 quiero que meditemos en esta escritura que nos trae la palabra de Dios y dice sed sobrios y velad aquí está una recomendación porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar esa es la configuración de él no esperemos de que él de repente te va a ofrecer algo que no es para destruirte es para devorarte es para acabar contigo sed sobrios y velad es estar alerta nosotros estamos viviendo en un ámbito espiritual hermano donde no solamente el enemigo anda también acechando queriendo destruir pero hay una palabra que me gusta que dice que anda buscando a quien devorar pero encontramos también en Juan 4 donde el Señor dice que anda buscando también verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad el enemigo anda buscando para devorarte para destruirte pero aquí anda un padre que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad entonces tenemos que convertirnos en esos adoradores gloria le damos al Señor Jesús cuando el Señor tuvo la tentación luego de ayunar 40 días de día y de noche se le presenta el enemigo para tentarle y le dice tienes hambre di que estas piedras se conviertan en pan y el Señor sale con la palabra y dice no solo de pan vivir el hombro viene y le dice lo sube al bináculo del templo lánzate porque dice que tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra y el Señor le dice con la misma palabra no tentarás al Señor tu Dios pero la última tentación era la que iba es la clave hermano cuando lo sube en un lugar le dice todo esto te daré si postrado me adorares hay una lucha hermano en que nosotros adoremos a Dios o adoremos al diablo ay pero yo no adoro al diablo pero cuando lo obedecemos al diablo lo estamos adorando y por eso el Señor le dice lo espante le dice al Señor tu Dios servirás y al solo adorarás lo resistió lo rechazó el Señor ahí enseñándonos cómo se hace cómo debemos nosotros hacerlo por eso vemos en en Santiago algo muy interesante Santiago 1 12 nos dice algo que que es como la la mecánica como Dios como perdón como el enemigo actúa en nosotros pero Dios siempre allí dice bienaventura el varón que soporta la tentación hay alguno aquí que has recibido alguna tentación él está siempre allí pero bienaventura el varón que soporta la tentación porque cuando haya soportado cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman entonces ahí tenemos un ofrecimiento y más adelante en el versículo 13 empieza Santiago a explicar cómo es la mecánica y dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios dice porque Dios no puede ser tentado no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie ahora en el 14 empieza a explicar cómo lo es sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia es decir nos soltaron el caballo comieron nuestra siembra y me enojé esa es la concupiscencia esa que cuando nosotros reaccionamos ante una situación cómo reaccionamos la concupiscencia es de la forma como estamos nosotros hechos para enfrentar una situación y dice cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido y ahora el 15 dice entonces la concupiscencia después que ha concebido cuando le damos lugar entonces da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte es decir esa es una seguidilla pero que es lo que hace nosotros vamos al principio el enemigo lo que solamente hace es tentarnos pero nosotros decidimos si aceptamos si obedecemos a nuestra concupiscencia para que acepte esa tentación y si después que la aceptamos entonces eso se convierte en una en un embrión que se convierte en un pecado y luego de que ese pecado se ejecuta entonces causa la muerte y empezamos a sentir ay que ya yo no siento la presencia de Dios claro te has matado tú mismo el enemigo solamente te presentó la tentación solamente soltó el caballo pero nosotros como reaccionamos con nuestra propia concupiscencia ahí donde está el problema el enemigo siempre va a estar tentando siempre va a estar ofreciendo siempre va a estar allí presentando alguna en nosotros está en decidir hacerlo no santiago 4 7 y 8 dice someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores limpia las manos y vosotros los de doble ánimo purificad purificad vuestros corazones aquí tenemos unos elementos importantes para resistir resistir al diablo y Él huirá de vosotros entonces encontramos que lo primero que tenemos nosotros que hacer es ser humildes ante una situación porque que dice Santiago el mismo Santiago 4 pero versículo 6 dice pero Él da mayor gracia por esto dice resiste a los soberbios y da gracia a los humildes entonces si nosotros porque nosotros muchas veces nos queremos auto justificar y decir no pero es que el Señor sabe que yo soy así el Señor sabe que tú eres así y que yo soy así pero Él no quiere que seamos así en eso tenemos que pensar no pero es que el Señor sabe que yo soy mala paga el Señor no sé para qué me prestaron si yo soy mala paga no sé no sé para qué me saludaron si saben que yo nunca saludo a nadie pero entonces encontramos que aquí la palabra dice Él da mayor gracia por esto dice resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes cuando nosotros reconocemos y decimos no Señor ahí y nos presentamos entonces Dios nos da su gracia pero es cuando nos humillamos ante su presencia donde el Dios empieza a darnos de su gracia pero mientras seamos soberbios y estemos entonces serás resistido por Dios el otro elemento es someternos a Dios según de Corintios 5 perdón según de Corintios 10 5 dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo si es verdad que tenemos esa condición si es verdad que esta concupiscencia me ahoga pero eso tenemos que someterlos a Cristo someterlos a su palabra someterlos allí el otro elemento es resistirlo como dije al principio benaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba entonces recibirá la corona y el último aspecto que es el más importante es acercarnos a Dios porque el enemigo lo que quiere es alejarnos de Dios pero aquí tenemos que cuando dice que debemos acercaros a Dios y Él se acercará a vosotros es importante de que nosotros nos acerquemos a Dios porque va a haber el problema va a haber la dificultad pero en nosotros está si nos acercamos o nos alejamos en Hebreos 11.6 dice pero sin fe es imposible agradar a Dios y el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan mire algo aquí importante es a quien agradamos nosotros con nuestra acción a quien estamos estamos agradando porque hay veces que nos sucede algunas cosas hombre que van a decir que yo soy un tonto pero a quien está agradando a una multitud que también está esperando la salvación como tú y yo nuestro objetivo es agradar al que nos llamó cuando ¿por qué lo vamos a hacer? porque lo vamos a hacer para agradar a Dios es necesario es necesario dice que sin fe es imposible agradar a Dios y todo este cuando estamos hablando de todo este ejército todo este trámite espiritual todo esto lo vemos es en la fe esto ningún científico se lo va a poder explicar no porque dice que cuando es tentado no diga que es tentado de parte de Dios sino que de su propia concupiscencia se ha traído seducido y después que ha sido consumido entonces da luz el pecado y el pecado siendo consumado eso no lo entiende la ciencia eso no lo entiende la ciencia pero el Señor nos explica porque él sabe que nosotros no somos solamente cuerpo sino que también tenemos alma y tenemos un espíritu también y es en ese ambiente espiritual donde el enemigo quiere derribarnos pero Dios nos está dando aquí las herramientas para nosotros saber y reconocer cuando el enemigo quiere atacar esa parte espiritual porque después que nosotros tenemos el espíritu cuando el enemigo todo logra afligir nuestro espíritu con ese espíritu afligido llevamos el cuerpo hasta la muerte llevamos el cuerpo a hacer cosas terribles un espíritu afligido vemos como hombres y mujeres llevan el espíritu con un espíritu triste o un espíritu afligido llevan sus cuerpos a la droga con un espíritu sin afecto en caso de las mujeres llevan su cuerpo a la prostitución un espíritu que se siente vacío lo sacia llenándose de embriagándose es un problema espiritual pero el que recibe las consecuencias es el cuerpo por eso aquí el Señor nos dice que tenemos que esto tenemos que tratarlo por la fe el Señor nos está diciendo que porque sin fe es imposible agradar a Dios entonces aquí en este ámbito de agradar a Dios entonces es donde cambian las cosas en ese momento cuando decidimos agradar a Dios es donde empieza el Señor a cambiar nuestro lamento en gozo cuando empezamos a decidir a agradar a Dios es cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad carnal a una mentalidad espiritual cuando decidimos agradar a Dios es donde Dios empieza a operar a transformar aquello que estaba dañado en nuestras vidas y empieza a transformarlo para vida eterna es en ese momento cuando agradamos a Dios cuando lo que estaba aún muerto en nuestras vidas resucita y revive en el nombre de Jesús y es el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Dios tiene promesas para los que le agradan a Él por eso es que dice que Él tiene una corona hay muchas personas en el que andan en la vida que resistía al diablo no, nada igual siguen operando conforme a los deseos del enemigo pero el Señor quiere de que nosotros que esa corona Él la tiene para los que le aman a mí me 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 llama tanto la atención cuando Santiago nos dice esto que dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman porque en ese momento cuando usted y yo decimos a los quienes son los que le aman los que le agradan los que quieren hacer algo para que Dios se sienta contento yo me crié en un hogar que decían que Dios era un Dios serio un Dios que estaba siempre castigándome por todo lo malo que yo hacía pero era que estaba en un hogar que no conocía a Dios y veía a Dios de esa manera pero ahora cuando el Señor ahora nos está enseñando a que nosotros debemos amar a Dios por sobre todas las cosas entonces empezamos a amar y agradar a este a este Dios tan maravilloso entonces empieza a cambiar en nuestra mentalidad en nuestra imaginación el rostro a Dios el fidel empezó a cambiar el rostro de aquel Dios serio y amargado a un Dios que estaba contento haciendo fiesta porque yo me estaba entregando a su reino cada vez que usted y yo decidimos por Dios en el cielo hay fiesta porque encontramos que la escritura no dice que en la fiesta hay cielo cuando un pecador se arrepiente por primera vez no lo dice así sino que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente cada vez que nosotros usted y yo nos arrepentimos y decimos Señor esto lo quiero hacer por ti Señor porque quiero ser salvo porque quiero vivir al lado tuyo eternamente quiero apartarme de lo que te molesta a ti para agradarte a ti en el cielo hay fiesta hermano cada momento hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente tenemos claro que existe un enemigo con grandes estrategias para destruir nuestras vidas pero lo que jamás debemos olvidar es que tenemos a un Dios todopoderoso que está dispuesto a defendernos y a salvarnos si permanecemos cerca de Él en Juan 15 5 dice yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí yo en Él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer vamos a colocarnos de pie es verdad que ninguno de nosotros merecemos tal intervención de parte de Dios pero nuestro Dios en su gran misericordia quiere que nos acerquemos a Él y nos hace salvo por su gracia Hebreos 4 16 dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro día a día debemos de acercarnos es verdad lo hacemos cuando estamos aquí en la iglesia y pasamos al altar y nos acercamos y en oración nos acercamos pero debe ser un acercamiento continuo entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro el enemigo anda buscando a quien devorar pero el Señor también anda buscando adoradores que le adore en espíritu y en verdad está siendo tentado adora al Señor está pasando por una tribulación adoremos al Señor estamos pasando por momentos difíciles adoremos al Señor Señor Jesucristo es el momento de no dejarnos ya dejar de impulsarnos por las reacciones cuando sueltan un caballo es el momento de que cuando algo malo pase de repente oye porque el hermano me miraría así a veces estamos como configurados ese es porque está bravo conmigo no a lo mejor le pasa algo no no espiritualicemos todo no es que el diablo me la tiene aplicada a mí muchas veces son decisiones que tomamos que nos llevan a esa situación por eso en esta hora el llamado de parte de Dios es que nos acerquemos y adoremos acerquémonos y adoremos hay un ejército enemigo que está asediando contra los hijos de Dios y asediando contra el mundo entero pero cuando se levanta un hijo de Dios se adora donde se levanta un hijo de Dios y empieza a glorificar el nombre de Jesús cuando el Señor le dijo a Satanás al Señor solo tu Dios servirás y a Él solo adorarás entonces dice que el enemigo se fue y vinieron los ángeles y empezaron a adorarle entonces hay algo muy importante cuando usted y yo adoramos vamos a estar en este momento vamos a entrar en un momento de adoración yo no sé cómo es su adoración cuando es verdadera no lo sé porque eso solamente lo sabe Dios porque la adoración no es solo cantar hermano porque cantar es un talento pero el adorar me conecta con Dios la música no 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 es un instrumento para ponernos todos de acuerdo pero lo que en verdad conmueve a Dios no es que tan alta haga la nota mi hermano a mi Yaray o que tan talentoso haya sido nuestro hermano Cris con la guitarra no por señalarlo de forma personal sino con qué entrega estoy yo presentando esta ofrenda con qué intención estoy entregando yo esta adoración levantemos en esta hora nuestras manos y adoremos a este Dios todopoderoso adoremos su nombre adoremos adoréle en este momento hermano a veces estamos esperando la canción para empezar a adorar es el momento de empezar con nuestras propias palabras y adorar a nuestro Dios adiós y adoréle y adoréle